Por todos, ¿cómo ven las declaraciones de Yolanda Díaz en las que dice que hay que tener empatía con Pulsiamón y con los que han estado presos? ¿Hay que tener empatía con un delincuente? Bueno, de los creadores de... hay tres tipos de amnistías, de los creadores de que los ricos se van a ir en un cohete o no sé dónde a pagar impuestos, llega hay que tener empatía con los delincuentes, ¿no? Pues, ¿cómo comprenderá? Me lo tomaría broma si no supusiera una verdadera desgracia para España.